Del poemario Nefelibata, de Fernando Vallejo Ágreda, Acto XVII. Todo es redondo. La intuición del sueño, el soplo entrañado del fuego. No, cierro el broche, esa muerte que sujeta con frivolidad a la vida. Prepárate al ritual, la pobreza retorciéndose en sí misma. El sueño se concreta en sed, un requiem de vivos y de muertos. No lo recuerdo. ¿Qué es lo que recuerdo? El ojo que no ve ya no sirve. Un sarcófago avanza entre manzanas, entre semáforos apagados. Las pipas de todos los gatos, sin violencia los cuerpos se moldean, huérfanos. Alzad la palma de vuestra mano, iconoclasta sin techo. He perdido los cinco sentidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!